En Santero, felicitaciones el más rápido del primer entrenamiento. ¿Qué sensaciones te dejó el auto en lo que se ha girado en esta tanda? Bueno, muy bien, hemos funcionado bien. Arrancamos ya muy bien de entrada de la primera vuelta con goma usada y bueno, hicimos dos, tres cambios para ir mejorando la puesta a punto para sentirme más cómodo yo arriba del auto. Y lo logramos, terminamos haciendo una vuelta muy rápida que nos permite quedarnos con el primer entrenamiento. Obviamente, esto recién arranca, hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando porque los demás equipos seguramente lo van a hacer. ¿Se referenció el auto con la goma nueva o se esperará el segundo entrenamiento? Se referenció con una buena goma, hay que siempre tener un buen balance, así que tratamos de no girar con goma muy usada porque perdemos un poco la referencia de donde estamos parados, así que pusimos un buen juego de goma para referenciar. Pensando en lo que se viene y más en la clasificación, un poco se mira el clima pensando que ha sido muy estable esta primera tanda en lo que se refiere a la cuestión meteorológica. Sí, hay que estar atento, ya nos pasó en la primera carrera que se suspendió por lluvia y no nos la esperábamos tanto, así que bueno, este fin de semana hay que estar atento a eso, hay que estar pendiente de qué cambio hacer en el auto, también depende el clima. Un poco, ¿sentís las mismas sensaciones que te entregó el auto en la primera fecha donde fuiste protagonista? Sí, es un poco repetir ese fin de semana, hay que tratar de hacer las cosas bien, hacer una buena clasificación hoy por la tarde y bueno, después obviamente falta la parte más importante que es la carrera donde intentaremos sumar buenos puntos. Julián, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la jornada. Bueno, muchísimas gracias, un cariño grande. ¡Gracias!